Bueno hijo de puchicas Vamos al cinturón Es nuestro primer camión Jejejeje Un Duel Close para prenderlo Uff Encendió Nuestro acelerador Aérea acondicionado Muy pequeño Hay que correrlo para adelante Jejejeje Bueno esto Esto nos agacha Bueno Nervios hay Nervios hay Retrovisores Este lo acomodo pero no sirve Jejejeje Porque esta el volco Uy mira a un Daniel Vamos a alcanzarlo Ay Están andando Ay Uy Este dice bien la boca Jejejeje Suento de una panera Ah Rico no? Hey alumno como me veo? Va bien va bien Ay Pero esta brincando mucho o no? Como todo camión Ay Ay Marisco Esta muy sabroso Weo Mira que Ay Hay Hay que tener pendiente la altura del camión Hacemos el pari no alumno? Si me esta grabando la carita hermosa que tengo? Claro Siempre por el carril no importa el carro que se este manejando No Ahí va un carro de NASCAR Club eh? Hacele propaganda Ahí está Incluso direccionas para golpear no? Direccionas a la izquierda mili maniabro Ay Cuando vos estas manejando carro grande Siempre tenes que estar pendiente mas de los lados Un carro particular la altura Siempre el volco va a golpear una rama Entonces usted no le pega la linea amarilla Es que no lleva la linea blanca derecha Ok Ay Siu 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 Sonamos asi Y jugamos con carros pequeñitos Jajaja Esto esta bacano Y como me dejo guapo? Epa Si? Ahí esta Ah no Un youtuber Si? Usted me sigue en el redes No No? No Uy me extraja Ese copa acá En serio Compe larga y compa No me sigue? No Ahorita le cojo el celular y se lo lleno a mi Pa que aprenda Ey Y solamente acá esta la licencia de moto? Si se hace Porque esto siempre esta acá en promocional no? Si Cuando lo metí no estaba Pero Pero pues Que te digo? Hablar con la escuela Que pasa? Si te la financia con grilla Ellos tienen Financiacion con ellos Le recibo el gas Le recibo el gas Bata dos paros Yo solo tiro para ellos Epa Esto corre bastante Ah Y es otra cosa no? A diferencia de los carros particulares El sistema de frenado es diferente no? Son frenos de aire Si 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 Entre más freno Más Deja de frenar Hay que mirar el reloj De la presión de aire Son los bares Más peligroso todavía Por eso con una B1 no puede manejar eso O S1 o C2 O C3 Ok Mira el carro en la escara Ahí eh Si Como es carro grande Hay que dejar pasar esa camioneta Porque uno no voltea Es mejor ser cortés Porque no voltea Ahora si Tengo espacio Miro Ojo con el volco Porque cuando uno voltea La punta pega Ah y es otra cosa Veaste Si Pepe dicen que porque los pitos están todos hundidos Jaja Lo cogió Leandro El que los daña Chuu 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 Eso es Como la moto Aquí llegamos Acá Tráeme ya la moto por ahí Bueno terminamos el video Sexy papi Ok Ok